Donkey Kong Country en 80 segundos Una mañana, Donkey Kong se levanta como cualquier otro día Haciendo mierda a la puerta de su casa Al salir al aire libre, el simio que se llama burro pero que es gorila Se da cuenta que sus reservas de plátanos fueron robadas por las hordas de lagartos del rey Karul Así que emputado, saca de un barril a su sobrino Didi Y lo lleva obligado a recorrer su isla latifundista en busca de su amado potasio Para cumplir su objetivo, la parejita de macacos pasará por bosques, mar profundo, templos místicos La casa de los Ewoks e incluso las comunas de Lote y Coronel Aplastando castores con glaucoma, abejas panky y al mismísimo lagarto Brock Lesnar Esta travesía no siempre la harán a patas Sino que también arriba de otros animales, en barriles cañón y en divertidos carritos A medida que avanzan, Donkey y Didi harán su viaje más interesante al ir encontrando habitaciones secretas A las que podrán acceder rompiendo paredes al azar o haciendo saltos de fe en lugares impensados De esta manera, tras derrotar a las versiones gigantes de sus enemigos Los primates detonados abordarán el barco de King Karrul para liberar la batalla pirata más pirata de las batallas Después de noquear dos veces al duro monarca, Donkey recuperará su exorbitante reserva de plátanos Y celebrará su victoria con un tremendo cumbión Si quieres apoyar mi contenido puedes hacerlo con un like, compartiendo o comentando E incluso puedes suscribirte a mi Patreon para aportar con unos morlacos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!